En la noche soñé que podía hablar Y al esconder mis manos en el cielo estar Mirando todas las cosas pequeñas Aún las solitañas se movían para mí Anoche soñé que podía volar Lejos de todo en un momento podía estar Quiero escapar del pecado que me persigue Quiero vengar y contigo estar por siempre Déjame volar en tu presencia que estar Lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar tu hermosura conventar Salir en medio de la gente que respirará el mar Déjame volar Anoche soñé que podía hablar Tal como un águila que con a las extendidas está Que cuando sufre y cuando duele Levanta tu fuego y encuentra refugio en el cielo Oh, déjame volar en tu presencia que estar Lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar tu hermosura conventar Salir en medio de la gente que respirará el mar Déjame volar en las alturas quiero andar Lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar Déjame volar Si, déjame volar en tu presencia quiero estar Lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar tu hermosura conventar Por salir de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar en tu presencia que respirará el mar Déjame volar en las alturas quiero andar Lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar Déjame volar